Al ritmo de rock, Londres fue el escenario de la premiere de Rock of Ages, en la que Tom Cruise acaparó la mayoría de flases, pero a la que tampoco faltaron otros miembros del reparto como Julian Hough, Russell Brand, Paul Giamatti o Mary G. Blige. El largometraje es una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre. Julian Hough, cantante profesional, además de actriz, encarna uno de los papeles protagonistas, el de una veintiañera que quiere convertirse en una estrella de la música. Es como un concierto en directo en la película. Las canciones son inolvidables, la gente recuerda las letras y además se morirá de risa. La gente querrá ir a cantar a un karaoke y tomar chupitos tras ver la película. En la película también participa Katherine Zeta-Jones, una mujer conservadora empeñada en cerrar el local en el que transcurre gran parte de la historia. La ropa era tan mala que era genial, no podía creerlo. El encargado de mi vestuario no paraba de decir, esto es real, es retro. El musical está lleno de grandes éxitos de los 80. Para su director, Adam Shankman, el único consejo que puede dar a los espectadores sobre la película es que traten de disfrutar. Don't Stop Believing, Nothing But A Good Time, toda la película es una gran fiesta, es como mi otra película, Her Sprite. El mensaje es, sueña todo lo que quieras, pero nada vale la pena sin amor. Desde esta semana la película estará en las salas del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Francia y Portugal deberán esperar hasta julio y España hasta agosto.